muy buenas a todos soy tipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo hoy os traemos las siete cosas que más amo o que amo de la cultura chilena de la gringa loca es una recomendación que no hicisteis hace poquito casi un año un poquito tiempo vamos vamos sí sí vamos poniéndonos al día con las recomendaciones nos la hizo o si dicen que mejor tarde que nunca así que vamos a hacer a ver qué tal a ver qué tal a ver realmente después de un año está muy bien el poder verlo a ver si coincide con lo que a nosotros nos gusta porque puede ser que no puede ser que nos descubra cosas nuevas puede ser que no quien sabe que las siete cosas que ama ella sean las siete cosas que odiamos nosotros te imaginas y bueno sin más dilación dentro vídeo hola que tal festival se acabará en mi vacaciones se fuera mi papito de mi hermanito que coño o las dos semanas intensas desde el último vídeo celebramos navidad con mis papis y mis suegras fue taquilla ya cacho ya cacho se peinó una vez más con la sed y no hablo de qué pasará entre paréntesis y es que se ve mal así y nena después del piso no lo hizo en para entonces no estamos creíble mi hermano raya con la cola de mono mi papá con listos ahora mi mamá le fascina el pebre a mí también estoy con que tú sabes que el pisco está la piscola y luego está el blanco el pisco blanco se hace con spray en vez de piscola que es el pisco con la coca cola luego está el blanco que es el pisco con el spray ah, sí, eso sí, sí, lo sabía lo que pasa es que pisco blanco yo me imaginaba el pisco blanco y estaba esperando a que dijera y luego cuando he dicho eso se hace con spray ya sabías que el pisco no podía beberse solo pensaba que podía beberse solo, pero no como lo borrachín que seas no, no, no se bebe solo nunca nunca te lo ponen solo o sea, no es como el... ay, ¿cómo se llama? ay, coño como las típicas bebidas que te las puedes beber solas que son alcohol puro y duro, evidentemente vodka no el... ah, ¿cómo se llama? no me sale el nombre pero vamos que no se puede beber solo es un sacrilegio cumpleaños el 28 y estábamos en Pucos y justo, justo un tipo irresponsable obvio se echó dos postes afuera del lugar donde estábamos menos mal que no le pasó nada a él pero no dejó sin lupo la gente tenía que salir con sus maletas y caminar tres millas digo, tres kilómetros mucho bueno, muchos me han querido yo les digo la cosa que es me gusta de chile una milla es un kilómetro 609 y ese dato son más de tres kilómetros es como... ah, vale, vale digo, yo lo he mirado recientemente yo sé que una milla es más que un kilómetro pero no sé exactamente cuánto que a lo mejor a lo mejor puede ser que me haya colado en algún momento pero vamos a ver sabéis que me encanta sacarle la punta mala a todo sí mira un kilómetro 609 ¿se ve? no sé si se ve o no no pero sí te creemos y entonces tres kilómetros dices que son ¿cuántos? ¿el qué? entonces tres kilómetros ¿cuántas millas son? según tú uff uff o sea tres millas ¿cuántos kilómetros son? no es fácil es que sabes que no soy de números cuatro 800 espérate 800 metros menos serían espérate dos kilómetros no o sea ah no tres kilómetros no cuatro kilómetros ocho vamos a ver tu pregunta ¿cuál? tres millas ¿cuántos kilómetros son? o sea multiplica una milla por tres pero si te lo he dicho ¿cuánto has dicho que era? espérate jolín rebobinemos ¿de acuerdo? venga da igual que te estoy liando ¿te has gastado la cuenta? sí sí pero que te estaba liando las millas son eh joder espérate un momento es que estáis un momento ya no me iba a volver a ver a ver cuatro kilómetros un kilómetro ochocientos más entonces serían eh tres más uno ochocientos cállate ojo kilómetros ochocientos 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 veintisiete esto lo he hecho para los que dicen que Gema es más lista que yo grifo ya yo no sabía ni cuándo pero si se multiplica joder y yo también pero si es que lo he dicho antes pero me ha rido con tu pregunta de mierda me ha rido el monstruo que rabia que rabia y adivinen y adivinen qué no le voy a decir nada acerca de cosas que no me gusta de Chile prefiero seguir con la buena onda ¿para qué ayudar a la mala onda? mejor sigamos con el mambo así que acá les dejo las siete cosas que amo de la cultura chilena chilena siete los chilenos creen que saben todo comparito hay un círculo sobre la luna círculo sobre la luna novedad ninguna ando como con la sensación que va a temblar hoy día me duele una rodilla quizás voy a ver mañana comparito hay un círculo sobre el sol ahora círculo sobre el sol a buscar un temblor corre como que muchos pueden enviar al futuro como que me quiero refrear número seis eso me recuerda a Hugo cuando le duele la rodilla es verdad a Hugin ¿quién más? ¿quién más? ¿hace esas cosas? me suena de alguien pero sí me parece gracioso me parece gracioso es como que pueden prever el tiempo en el clima claro el Hugo decía que estaba en el trabajo una vez que decía va a haber un terremoto y que al final lo hubo algo así Hugo pinocho Hugo no era el me duele la rodilla iba a llover no no era el me duele la rodilla iba a haber un terremoto no 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 era que le dolía creo que era que lo presentía ah pues puede ser pero vamos sí qué gracia total total pinochugo es broma Huguito la creatividad de los chilenos me duele la cabeza me siento mucho mejor con mi papilla patata tengo un dolor en el oído con esto se me va a pasar seguro oye esa mina es un plato ¿qué coño? ¿quién es el dueño de la luna? chilenopo pero ojo hablo de creativo y no de pillos número 5 a mí me puede explicar alguien qué es lo que ha pasado en la primera imagen ¿qué primera imagen? ¿por qué? ¿por qué se ha puesto patatas en la cabeza? supongo que porque ayudará al dolor de cabeza entre comillas será algún remedio ¿eso lo hacéis mucho? o sea pregunto pregunto porque no lo sé pregunto pero que no estoy yo aquí no voy a juzgar las cosas raras que aquí no estoy juzgando no 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 esa cara que tengo no es de juzgar de qué raros son gracioso pero no gracioso de risa gracioso de raro ¿y eso último? ¿para quedar más loca? es que estaba escuchando ruedas y pensaba que estaba lloviendo vale vale pues te ha quedado muy de loca ¿pero eso lo hacéis mucho? pregunto es que no lo sé la tengo curiosidad si realmente hacéis esto o no por ejemplo la segunda parte que se ha visto como el papel con la con el mechero eso aquí ahora mismo en España también se está llevando mucho ¿qué? no es papel es como un cono pero que es es como papel que tú lo que haces es quemarlo o sea tienes que ponerte así lo que haces es quemarlo entonces la cera es como que se derrite y se queda en el tubito pero sí es como que tú te estás quemando estás quemando como el papel en tu oreja pero ¿para qué? para sacar la cera se queda recubierta se queda la cera dentro del ¿cómo se llama? como del cono sí vale entonces luego tú lo abres y ves toda la suciedad que te ha sacado de la oreja sí que tienes que tener suciedad en la oreja ¿qué? que sí que tienes que tener cera en el oído no pero sale como con poquito también en fin eso se está llevando mucho ahora de verdad sigamos amo los bailes típicos la cueca por supuesto la consentida el costillar la cumbia no lo tocan en todas las fondas todo el rato ya bueno el costillar no sé lo que es yo tampoco el baile eres del equipo de Elite Toros Dance en 2011 y salimos campeones nacionales ¿qué dices? a morir lo siento es que me encanta el baile y que al chile mucho majo sobre todo la cumbia la cueca digo perdón ¿qué fe es? estaba cerrando la ventana que está lloviendo que desastre últimamente estoy haciendo unos vídeos y unos directos de mierda qué horror me comprasteis así y esto es lo que tenéis gracias por ahorrarme el comentario sigamos es que poco sé si luego me regañan en nuestros vídeos nunca ha sido un ser si luego me regañan a mí tendrá los ovarios bien gordos de regañarme a mí cuando yo haga algo ¿sabes? sí, pues no pares tanto el vídeo manda huevo perdón ya me tranquilo mitos y leyendas de chile papá estoy embarazada ¿qué? ¿pero quién fue ese desgraciado? fue el trago con papá pucha mi amor está bien yo conozco a alguien que tiene un primo que conoció a otra persona que su hermano de la prima pariente vio el tuetue qué heavy número 3 amo que chile sea un país eso es verdad ¿de verdad os pensáis que un trauco ha dejado embarazada a una mujer? supongo que está exagerando ¿no? puede ser que sí un trauco de gran calibre ¿no? cariño lo siento es que me tropecé me tropecé se introdujo casualmente la vagina de esa mujer y bueno ya que estaba dentro lo intenté sacar y claro como tú ya sabes que yo calzo bien intentaba salir y se volvía y claro pero si no me ves no te veo pero te escucho y eso hace que mi mente vaya a los o sea vamos a ver no voy a poder sacarme esa imagen de la cabeza no pero tengo que decir que las leyendas me gustan mucho pero o sea los mitos de las leyendas de Chile me gustan mucho ah sí me parecen súper interesantes sí es que hoy que va a estar muy trolleable yo he de decir o sea desde el que le he roto lo es que va con los kilómetros yo lo siento mucho me bloqueo me bloqueo nos vamos a seguir lo que es de poetas es mucho mejor escuchar se te cayó el papel ¿qué papel? el que te envolvía bombón uh buena me la apunto Rusia está enterargada Chile es mucho más que solo Neruda Aunque en nuestro matrimonio El pastor que nos casó Leó el soneto 17 De Pablo Nerudo Si no lo conoces, búscalo Lo más probable es que lo conoces Y no lo sabes Número 2 Hago la artesanía Yo solo voy a decir que esta señora Me está cayendo muy bien Muy graciosa Yo primero he pensado, está pifia de la cabeza Pero bueno Decir que me estoy riendo mucho Y que me está gustando mucho Todas las mujeres que quieren en Chile Están pifia de la cabeza A mí no me quieren A lo mejor es que está demasiado pifia de la cabeza Puede ser, también puede ser Es que tienen un límite los chilenos Cuando pasan ese límite Dicen, tss, qué loca Vaya por Dios Chilena Por ejemplo Con Chiloé Con las pantuflas O la sirena Con el faro O Coquimbo Con la cruz del milenio O Puerto Natales Con el melodón O Pucón Con la bandurias O San Pedro Con las picuñas Alpacas o lamas O Villarrica Con el volcán Y podría seguir, po Chilean mucho más que Santiago, po Conócelo Número uno Amo que los chilenos quieren ganar el mundial Paréntesis Yo también creo que nos sonaron con el grupo que nos tocó Estaba más arreglado que meses de cumpleaños, po Pero ¿Qué? 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 Con la cultura y amable primero Gente dispuesto a cambiar el mundo de a poco Eso es algo que amo de la cultura chileno Chilena Gracias por los comentarios, los saludos y las buenas ideas Gracias y saludos a mis amigos en Facebook A los que han creado páginas o grupos por mí Y bueno Uy, Gemita riéndose Y fuera de lo que es el concepto de grabación de vídeo Qué extraño en este vídeo, eh Anda, de verdad, eh No, no Dilo que me has dicho fuera de cámaras Dímelo O sea, díselo Ese papel es tuyo Dilo, venga Sé valiente, dilo ¿El qué? Ah, le he hecho esto Le he hecho para ti No, 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 aparte de eso ¿Por qué me he reído? O sea, esa pilita ¿Por qué has dicho que voy a seguir dando pena? Ajá ¿Por qué? Porque he dicho que tengo que aprender nuevo piropo Ya está Hombre, eh O no se actualiza, ¿no? O no se actualiza Ay Vamos a explicarlo bien Él ha dicho Uy, ahora tengo que apreciar Tener nuevos piropos Y yo le he dicho No te preocupes Vas a seguir dando la misma pena Me ha hecho la peineta Y por eso me he reído Ahora Eh Seguimos con el vídeo No, la verdad que me ha parecido muy simpática La mujer del vídeo Me ha hecho mucha gracia Al principio me he quedado en plan que Pero, ojo Tiene su... Aquel, eh Te paso su número tipo No, me refiero para los vídeos Mujer Yo no... Aparte Si tiene... Ha dicho que Te ha pasado con los suegros No te pongas nervioso Que no pasa nada A mí también me ha caído muy bien O sea, creo que ha hecho un vídeo Muy divertido Que yo al principio He dicho ¿Qué cojones es esto? ¿Qué está pasando? Yo no entendía nada Pero tengo que decir Que ha sido muy divertido, eh Sí, la verdad que ha sido Bastante entretenido Y me he reído Por los ejemplos que ponía O sea, lo mejor del vídeo Son los ejemplos, eh O sea, 10 de 10 Muy expresiva Ella Y la forma de contar las cosas O sea, es que ha sido como Ha sido muy raro Sí, sí, sí No tengo palabras para describir A mí me ha gustado Me ha gustado, eh Me ha gustado Sí Sí, sí Es como muy Muy diferente A lo que nosotros solemos Solemos ver Solemos reaccionar Ha sido una grata sorpresa De vez en cuando Gusta ver algo diferente, eh Sí, totalmente Yo sinceramente pensaba Que su vídeo Iba a ir más O sea, más encaminado A decir cosas De cultura en general Lo ha hecho Pero lo ha hecho De una forma muy divertida Con mucho arte Como diríamos aquí En Andalucía Totalmente Pero yo pensaba Que iba a ser lo típico De En el puesto número 7 Esto ¿No? Y el explicarlo De forma seria O de O de tal, ¿no? Pero lo ha hecho De una forma muy rara Y me ha gustado O sea, la verdad es que No sé No sé los demás ¿Qué pensaréis? No sé el chat ¿Qué pensará? Bueno, el chat Realmente Sí, bueno, sí El chat Porque Los comentarios Sí Y el estreno Y el chat Porque la gente También suele verlo mucho Con nosotros En el momento del estreno No sé ¿Qué pensaréis? Si os gusta Este tipo de formato De vídeo ¿Qué pasa? Que me iba a meter contigo Iba a decir ¿Qué os ha parecido El descubrimiento De convertidor Millas a kilómetros De Gemma Tebar? El caso es que Lo he dicho súper rápido Pero Préstenle una calculadora Y luego te ha puesto Sí Porque son Un kilómetro Echocientos más Y entonces son Y digo yo Coño Tres más uno Con ocho Cuatro con ocho ¿Qué pasa? Que es que Ha habido momentos Que me he bloqueado Y ha sido como No sé O sea He pensado ¿Lo habré dicho mal antes? Entonces Me he puesto como a repasar Mis multiplicaciones Todo el rato Ay, qué horror Bueno No pasa nada No pasa nada Este vídeo No está siendo serio Pido perdón Así es lo que más les gusta Anda que no les gusta Al webeo A los cabrones No, pero A la dueña del vídeo Aunque bueno Viendo cómo era el vídeo A lo mejor Es lo que pretendía Que nos riéramos Con el vídeo Claro Puede ser Sí, sí Oye Bueno chicos La verdad es que este Este vídeo Viene dos veces lleno Porque viene con mucho relleno O sea No sé por qué Me estás recordando A mis primeros vídeos No sé Sí Es como El volver a empezar Otra vez ¿No? Es muy raro Pero me lo estoy pasando Tan bien Grabando esto Que espero que vosotros Nos lo paráis Bien viéndonos ¿Cuál es la talla Que os ha gustado más? ¿Cómo trolearíais a Gemma Con convertir Millas a kilómetros? ¿Cómo trolearíais a Zipo Con Sus Nuevos Piropos De miedo? No A ver Hay que actualizarse En el mundo Es ¿Piropo? ¿Diríais a Zipo? O sea ¿Diríais Para que tipo Se lo apunte En su libreta? Claro Yo pediría Que me paséis Piropos Y vuestros números No Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Creo que la gente No va a entender Absolutamente nada De nuestro humor En este momento Nos llevamos Nos llevamos muy bien Chicos O sea Se ve Pues sí Que va a salir Que ahora Esa llamada Coño Por Whatsapp Web O de eso Whatsapp Whatsapp Ahí no Va a pasar Bueno Realmente da igual Que en esta parte Hagamos el tonto Porque es la parte Que nadie se ve Exactamente Podemos No sé Podéis dejar Vuestros números De teléfono Si queréis Por aquí abajo Y que tipo Haga un cribado Nada Es broma Es broma Estoy bien Gracias No Es que Yo a ver Yo entiendo Que para la gente A lo mejor Puede ser raro Ver la relación Que tenemos Tipo yo Ahora mismo Pero es que Nosotros somos así No sé O sea No sé Y bueno Y bueno Chicos Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado El vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte Ni un solo vídeo Y síguenos En nuestras redes sociales Reacciones con cipo El instagram Del canal Y gemotebar El instagram De gemita Unirte A discord Porque por allí Hablamos todos los días Jugamos a un montón de juegos Y ese tipo de cosas Y ya si queréis Pues para apoyar Este pequeño Gran canal Pues le dais Al botoncito Unir Y ya está Y quiero que me dejéis En los comentarios Que os ha parecido El vídeo Que impresiones lleváis ¿Cuál es vuestro número? No es broma Ya paro No Ya paro Ya paro No Si os ha gustado El formato de vídeo De si os gustaría Que siguiésemos trayendo Cosas de ella Sí, sí La verdad que Ha estado bastante interesante Y Que más Que más Que más Ya nada Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós